Te dan un cachetadón con un guante blanco que dice, a ver, cabrón, a ver, a ver, a ver, ponga los pies en la tierra. No, 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 pendejada y media, ¿qué ha pasado, güey? Te voy a contar una que me pasó en la escala. Ok, si existe, ¿confirmas? Sí, 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 sí. Este... Si existe, pero no fue gente. ¿Cómo? Si existe, pero no va a ir gente en la anécdota, güey. No, pues no hubo gente, güey. Tuve una presentación supuestamente... No, pues llegamos. ¿Hace cuánto fue esto? Fue hace como cuatro años. Ok. Llegamos, dije, ah, chingada, porque supuestamente pues se había hecho buena promoción, publicidad en la fregada. Y luego cuando nos mandaron fotos del rodeo, porque iba a ser un rodeo, dije, ay, güey, su chingama está grande, güey. Dije, a ver, ¿cómo nos va? Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahí llegamos, güey, el hotel reservado y la chingada, todo, nos pagaron viáticos y todo. Y pues nosotros fuimos a hacer nuestra chamba, güey. Habían tres personas, güey, en tal pinche rodeo. Fue a una explanada grande, güey. Y dije, tres personas, pero pues, dices, a ver. Pues, ni modo, ¿no? Te falta chingarle, te falta chingarle. Y creo que fue algo que dije, si son tres personas o sean mil, creo que se merecen el mismo respeto. Sí. Y pues le dimos, le dimos al evento y gracias a Dios salió. Fíjate que es algo que, pues, mucha gente sí me ha dicho o he escuchado rumores de que, ay, güey, andan hablando más de ti, que eres mamón, que la fregada. Pues, ¿por qué voy a ser mamón, sabes? ¿Quién soy? ¿Quién soy para ser mamón? Soy un chavo que le gusta la música, que le gusta cantar, pero soy una persona. No dejo, no dejo de pararme a comer a los tacos, güey. No dejo de decirme, piden una foto, güey. Nos tomamos dos y no te gustan, las repetimos. Y es algo que la gente se va con la finta, güey, que juzgan un libro por la portada. No sé qué portada, me vean, me gusta. Te va a parecer la portada de mamón, güey. Me dicen mamón, güey. Y yo, pues, ni pedo, ni pedo, ni pedo. Pero, pues, son cosas que tú tienes que trabajar para ir limpiando tu imagen. Sí, al final de cuentas, pues, esas tres personas, pues, ya. Se ambientaron, güey. Pero tienes que responderle, ¿sabes? Una de ellas salió hasta la madre del pinche rodeado, güey. Dije, con eso me doy por bien pagado. No puedes aguitarte porque tienes que respaldar la imagen que tienes de que ellos van a ver a alguien que admiran, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada, pues, dije, pues, vamos a pasar la busta. Y así los traes, güey, aquí. A ver, cálese un virpón, ¿no? No, háganse para acá adelante. Porque, oye, y luego era una mesa que estaba lejos, güey. No, háganse para acá. Acerca en la silla. Pásense la mesa de acá. Pero, no, pues, está bien. La pasamos bien chingón, la neta. Qué curioso, ¿no? Funciona a veces eso. Porque no es... O sea, ¿cómo mides tú, por ejemplo, como agente de marketing? ¿Qué tanta respuesta va a haber de la gente en un evento? O sea, si quieres mover a alguien. No sé, güey, no sé, no sé. No, tú no tenías ni idea de cómo iba a funcionar. Te dijeron, vamos a ir a Tlaxcala. Ya está confirmado. Dije, vámonos. A gusto. Y llegamos y, pues, todo chingón. Pues, nos recibieron bien. El hotel ahí estaba y todo. Pero, pues, no, ya cuando llegamos al evento dije... Sí, era hoy, güey. Aquí estábamos, ¿no? Y, no, pues, si era la fecha, güey. Pues, no, la gente no jaló. Pero, pues, te digo, son cosas que, como tú dices, te regresan la humildad, te regresan... Te demuestran que, pues, no dejas de ser una persona y no dejas de ser, este... Pues, así como te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. Así es. Tienes una frase, ¿no?, que dice... Tener los pies... Los ojos sobre el cielo... Acá está, acá la tengo. Con los ojos en las estrellas. Y los pies en las estrellas. Con los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. ¿Cómo nació esa frase? O sea, ¿de dónde llegó? ¿Tú la hiciste? Eh, fíjate que es una canción, es una canción que me pasó un amigo, eh... Qué buen amigo, güey, no me acuerdo cómo se llamó. Saludos, si estás viendo eso. Saludos al viejo. Se te aprieta, se te quito tanto. ¡Ay, ay, 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 ay! Se llama Edwin Balfier. Era... Edwin Cazaca. No, no, no. Era nada, no, no. Alguien mío famoso. No, no, no. Que no te acuerdas. No, no, no. Me acuerdo que esta canción me la pasó, se llama El de los pies con tierra. Habla, pues, de... Lo que normalmente pasa. Sí la escuché, sí la escuché. Lo que normalmente pasa, ¿sabes? Que la gente, pues, cuando estás abajo no eres nada y empiezas a hacer cierto ruidillo y la gente se te empieza a acercar o hasta familiares. Y sí pasa, es una cosa, por eso la grabé. Y la canción, o sea, la canción es de él, la frase sí, fue mío, fue mío, fue pedo mío, ¿sabes? La frase dije, bueno, puede quedar esta frase en el intro. Y de hecho, pues, digo, tiene a lo mejor un significado, para la gente puede ser absurdo, que tiene cuatro puntos, ¿sabes? Con los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. Todos mis tatuajes que son frases que, por ejemplo, acá tengo la lealtad, el respeto se gana, la confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra. Y cuatro puntos, o sea, es mi papá, mi mamá y mis dos hermanas. Ok. Y acá los cuatro puntos también, mi papá, mi mamá y mis dos hermanas. Pues, creo que en algún momento son las cuatro personas más leales que Dios me mandó. Y obviamente, pues, fueron mis primeros tatuajes. Ya luego me hago algo de ellos, ¿no? Ok. Mientras un puntito, güey. Yo pícale hondo para que me duela, güey, para sentir que son ellos. Sí, la neta, hay mucha gente, muchos artistas, yo creo que terminan retratando a sus padres en su cuerpo. Sí, yo no sé, yo no sé si me haría caras, güey, la neta. ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Los tatuajes así como que de cara, rostros y la frega, pues, no sé. A menos de que sea un güey que haga realismo muy cabrón, que diga así. Pero, pues, conozco la historia de un tío de un compa, güey, que se tatuó a su mamá acá cuando estaba joven. Y ahorita, pues, engordó, ya está grande la dueña, ya está así, güey. El tatuaje, pues, se le hizo a la dueña, estaba sonriendo, ¿sabes? Y ahorita ya está así toda aguitada, güey, pues, dices, no, no mames, que pase eso. La neta, no sé si me arriesgaría a tatuarme caras o algún rostro, ¿no? Pero algo que simbolice a mi familia, sí, sí, lo haría.